que justamente Andrés Tobar, ayer en Ventaneando, dio una entrevista donde por fin alguien confirma, porque esto no lo había confirmado nadie, que sí hay una auditoría que va a llevar meses, que va a llevar meses esta auditoría para darse cuenta si sí les robaron a los integrantes de RBD con la gira internacional. Se van a involucrar las compañías que contrataron también la gira y la compañía que ellos crearon en Estados Unidos, porque pues sí hay un desfalco, él lo confirmó, hay un dinero que está ahí perdido, que no saben dónde quedó. Esto va a llevar mucho tiempo, cada uno de los integrantes de RBD tiene abogados, o sea, cada uno, o sea, Maite tiene los suyos, Christopher tiene los suyos, Christian tiene los suyos, todos tienen sus abogados y contrataron otro más, uno gringo, para que justamente, pues, sea como el más imparcial de la auditoría. Entonces esto confirma que sí hay un desfalco millonario. Evidentemente Andrés todavía no puede poner un culpable en la mesa, porque para eso se están haciendo las investigaciones, pero pues se dice que el responsable sería Guillermo Rosas, ¿no? Que era la cabeza del equipo que armaron los RBD. Y pues es la primera vez que uno de los cercanos, y además Andrés estuvo en la gira. Andrés viajaba todo el tiempo con Maite, con su esposa. Entonces él estuvo ahí. Ahora, Patty Chapoy, pues se metió en esta historia, porque Patty Chapoy salió a decir que ella cree que todo este rollo de que Anaí apoyó a Guillermo Rosas, el supuesto defraudador, posiblemente es porque Guillermo Rosas tiene una sociedad con el marido de Anaí, que es Manuel Velasco. Ustedes recordarán que cuando nosotros fuimos al concierto, yo sí les comenté que a mí me parecía que algo pretendían con Manuel, porque en cada concierto lo ponían en la pantalla. Manuel, cada concierto ocupaba un sitio en las primeras filas y siempre en algunas de las canciones lo veías en pantalla. ¿Por qué no ponían Andrés, por ejemplo? Exacto. O porque siempre, o sea, ya lo había visto el show muchas veces. ¿Estás de acuerdo que ya lo había visto muchas veces? Y entonces yo decía, esto parece como intencional, sobre todo siendo un año electoral, ¿no? Pero parecía eso. Y es lo que dice la chica. Y esto es lo mismo que dice Patti Chapoy, que por eso Anaí pues lo felicita en su cumpleaños, que por cierto no fue una felicitación de ida y vuelta, porque Guillermo Rosas no la felicitó a ella en su cumpleaños. Hola, faldilludos, ¿cómo les va, Alex? Oigan, pues para decirles que si les gusta a ustedes comer rico el fin de semana, si les gusta de repente tomarse un alcoholito, entren al reto intermitente 28 días. Es una nueva forma de comer, es un reto donde van a aprender a hacer cómo se debe el ayuno intermitente y les va a gustar un buen. Arrancamos este lunes. Quedan lugares todavía más para hombres que para mujeres, pero todavía hay lugares. Inscríbanse, porfa, Alex. Ayúdame, diles a sus faldilludos. Voy al gimnasio, vengo cansado. Les mando un abrazo. ¿No? Entonces, bueno, pues ahora está entonces esta historia de que supuestamente este hombre tiene una sociedad con el marido de Anaí y esto complicaría todo porque entonces Anaí por eso no puede ser objetiva y no puede ser imparcial en el tema. Es un tema muy delicado porque no son 20 dólares. Se habla de 100 millones de dólares. Ajá. No más. Sí, hombre. Bueno, ahí el error de Anaí fue hacer haberlo felicitado públicamente. Le hubiera echado una llamadita, un mensaje, un WhatsApp, ¿no? Pero ya se echó en contra. Una señal de, una señal de Hugo. A todos, R, B, D. Sí, porque ya todos están en su contra. Ya no la quisieron. Porque ya ves que el metichón de Jorge D'Alessio dijo, ay, pero para eso me gustaban. A ver, Jorge, ¿para qué te metes, Jorge D'Alessio? Si tú, si a ti te hubieran robado, te hubiera gustado que, ¿no? Ah, que le quiten un concierto de matute, a ver cómo. Exactamente. ¿Cómo reaccionarías? ¿Para qué te metes? No seas metichón. Y es, y quedó perfectamente establecido que sí hay pleito porque, pues, se ha hablado mucho y ninguno de los RBD ha salido a decir, ay, perdón, se me olvidó, Anaí, te quiero nada, nada. Ni Cristian Chávez, que fue muy unido a Anaí. Ajá. Entonces, yo digo, a ver, a ver, Jorge D'Alessio, tú, nadie se pelea con su negocio. Tú eres el mero mero de matute, si supongamos se pelea con Ari Boroboy un día y uno de los integrantes del grupo lo felicita a Ari Boroboy, ¿qué va a sentir? ¿No? ¿Qué va a sentir? Pues va a sentir traición. Porque aquí huele a traición. Me está respirando la traición en la nuca, Jesús. Dios santo. ¿Cómo ves? No, bueno. Así va la historia. Arriba RBD, lástima para los fans porque, pues, ya se ve menos posible el regreso de RBD. Y le preguntaron al marido de Maite, a Andrés Tobar, que además es productor de televisión, y le preguntan, oye, Andrés, y entonces va a haber reencuentro porque se habla de que el próximo año ya... Dijo, no, yo creo que tienen que primero cerrar los dineros y los números de esta gira para poder empezar otra. Y hacer y buscar gente confiable, porque, pues, ¿cómo? Pues es que sí, gente muy confiable, que quede notariado todo, ¿no? De, me vas a pagar tanto, pero si vendemos más me pagas tanto. Porque, oye, que se hayan perdido 100 millones de dólares, ¿cómo? Pues no se perdieron, hermanos, ¿de quién están? ¿Dónde están esos 100 millones de dólares? Me quedó la bolita. Felipe Rubio nos manda un super chat. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Sin super sticker. Sin super sticker.